Muchas gracias compañeros, en vivo desde el Ministerio Público me acompaña el diputado y colega periodista Ronnie Martínez, diputado del Partido Libertad y Refundación a interponer formal denuncia contra también otro diputado de este Congreso Nacional. ¿Por qué y contra quién? Ronnie, un gusto saludarte. Muchas gracias Alex y saludos a HCH. Hoy nos presentamos aquí al Ministerio Público a interponer una formal denuncia en contra del diputado Mario Alonso Pérez López, quien es jefe de la bancada del Partido Nacional por el delito de amenazas a muerte, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Esto ha ampliado para los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Ayer mientras se daban los hechos de los que el pueblo hondureño fue testigo, el diputado Mario Pérez se acercó a mi persona, directamente me dijo, yo sí te voy a matar, HDP, y dijo la mala palabra. Viniendo de una persona como Mario Pérez y todo lo que se ha manifestado, yo sí tengo temor por mi vida y por la de mi familia y responsabilizo y quiero dejar constancia de cualquier cosa que me pase es responsabilidad del señor Mario Pérez. Y debo decir que él ayer se comunicó conmigo, me envió un WhatsApp y esto en honor a la verdad, tengo que decirlo, pidiéndome disculpas, ¿verdad? Yo como caballerosamente acepto sus disculpas, pero dada la circunstancia por la que está atravesando el país, tomando en cuenta que vivimos en uno de los países más violentos del mundo, yo hoy me veo obligado a interponer esta denuncia aceptando lógicamente las disculpas del diputado Pérez. Como un acto de caballerosidad del diputado Pérez, al enviarle este mensaje, no considera que ahí debió terminar el problema, diputado Martínez, ¿considera un asesino al diputado Mario Pérez y es por ello el temor? La acepto, le repito la disculpa con toda la caballerosidad y como ser humano, doy por aceptada esa disculpa, considero que no debería terminar ahí porque fue muy fuerte, yo vi el accional de él muy violento ayer y yo temo por mi vida, si viniera de cualquier otra persona, yo creo que no tenía ningún problema, previniendo de Mario Pérez y todo lo que se dice, el poder político y económico que tiene esta gente es capaz de cualquier cosa, así que nosotros tenemos por nuestra vida y esto va ampliado para la Junta, directiva del Congreso Nacional por abuso de autoridad, por todo lo que se aprobó ayer que no contaban con el debido cuero. Bueno, muchas gracias. Diputado Ronnie Martínez, periodista también, colega, diputado del Partido de Libertad y Refundación, interponiendo en estos momentos esta formal denuncia contra el diputado Mario Alonso Pérez López, jefe de la bancada del Partido Nacional y la Junta Directiva. Junto a Luis Efiá, yo voy con ustedes.